Hola, muy buenos días, buenos días, bienvenidos esta mañana a frente a frente aquí desde la Escuela Normal Mixta. Es un placer inmenso, un gozo inefable, intensísimo, el poder hacer el programa hoy que los hondureños celebramos los 200 días de clases. Las aulas abiertas, 200 días para la impartición de clases, y eso no lo habíamos logrado en las últimas décadas, producto de la conflictividad en el sistema educativo. Entonces, ¿cómo no alegrarnos? ¿Cómo no sentirnos orgullosos a sabiendas que precisamente es ese cimiento de la educación el gran motor que puede impulsar a Honduras al desarrollo? Y para celebrar este día aquí desde la Normal Mixta, la designada presidencial María Antonieta Guillén, a quien saludo rápidamente, bienvenida. Buenos días, es un placer tener aquí en frente a frente. Igualmente, Renato, un gusto estar en esta fecha tan especial compartiendo con usted. Sin lugar a dudas. También tengo al secretario de Educación, don Marlon Escoto. Doctor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación y por hacerlo desde este centro educativo emblemático. Nos acompaña también la representante de UNICEF en Honduras, Cristian Mundoate. ¿Qué tal, señora Mundoate? Es un placer tenerla satisfecha, ¿verdad? Muy satisfecha. Recuerda que yo en viejos tiempos, cuando usted tenía apenas una semana de estar en el país. Exactamente. Ella vino cuando había bastante conflictividad en las relaciones del gobierno con los maestros, que eso es de siempre, ¿verdad? Pero sobre todo en las últimas dos décadas. Fue en ese marco que ella vino al país y le sorprendió aquello. Y nos decía constantemente, hombre, si siguen así, el país no va a poder progresar. Y miren ustedes lo que estamos celebrando. Y debo reconocer que entre otros actores en esta gesta, aquí hay un hombre que merece, merece, merece el reconocimiento. Todos. Hay mucha gente, sin lugar a dudas, los que están aquí de una u otra manera han participado en esto. Pero él, como ministro, ha llevado así la batuta. No puedo desconocer también el rol que ha tenido el profesor José Bay, de director de la Escuela Normal Mixta, Pedro Nufrio, a quien saludo con cariño y aprecio. Buenos días, Renato. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Buenos días, los compañeros. Es un orgullo para la normal. Queda en la historia de esta institución y es un logro indiscutible para el Sistema Educativo Nacional. Me alegra, y me alegra verlo con esa sonrisa, que es sinónimo de la satisfacción que siente en este momento. Tengo también a Johnny Roberto Murillo, Excelencia Académica, tercer año de Magisterio, que ya lo voy a presentar. Aprovechemos el momento entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Mucho gusto. Buenos días. Gracias a Dios, pues, lleno de alegría por 200 días de clases que hace mucho tiempo que no se daban en el sistema educativo, pero que como hondureños, pues, contentos y siempre, yo siempre digo a mis compañeros, la educación es la base de tener una sociedad siempre llena de virtudes, siempre llena de alegrías y triunfos. Entonces, 200 días, no sé, se dice fácil, pero fue muy difícil para conseguir. Me imagino, Johnny. Muchas gracias. Y antes de comenzar el programa, yo tengo un gran amigo, un buen amigo, un excelente amigo de aulas universitarias desde hace tanto tiempo, y con la irreverencia de él, me dice, mira, me dice, te digo algo, Brasil fue a 30 mundiales, yo no recuerdo en este momento si Brasil ha ido a 30 mundiales de fútbol, pero sólo cuando abrió realmente las puertas de las escuelas y de los colegios, cuando masificó la educación, es que ese país comenzó a tener éxito. Él es el licenciado Héctor Espinal, oficial de comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a quien lo presento justamente con eso que me decía en la parte previa al programa Frente a Frente. Héctor. Bueno, Renato, gracias. Gracias al señor ministro, a la designada presidencial, Cristian, al director y a este excelente muchacho y a toda la gente de Honduras que hoy está feliz. 200 días, y así es. Brasil pudo haber ido a 40 o a 50 mundiales, pero asistió al mundial del desarrollo cuando abrió las puertas de la escuela. Y casualmente fue su ministro, un ministro de educación que dio clases en Honduras. Cristóbal Cardoso estuvo acá, casualmente uno de los que inicia ese proceso. El presidente Cardoso también inició un proceso grandísimo y luego el presidente Lula. Este ministro fue ministro de Gobernación, fue ministro gobernador de Brasilia, inició un movimiento que se llamaba Bolsa Escola y era el que hablaba exactamente sobre el tema de que la educación no entra por la puerta del estadio. El desarrollo entra por la puerta de la escuela. Y hoy, 2013, siglo XXI, 200 días de clases y seguros que el desarrollo entra por la puerta de la escuela. Hemos ido a tres mundiales con este, pero vamos a ir al mundial del desarrollo. Estamos a punto de jugar el quinto partido en un mundial de fútbol con la sub-17. Con la sub-17. Pero este es el gran mundial que hay que ganar. Este es el gran mundial. 200 días de clases y para el próximo, 215 días y vamos a ir al mundial del desarrollo. ¿Cómo se llama ese ministro de educación que me mencionaba? Cristóbal, Cristóbal Huarque. Cristóbal Huarque. 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 Él fue profesor universitario en Honduras en el 73, 74, 75, gobernador de Brasilia, presidente del movimiento de Bolsa Escola, que es el gran movimiento de movilización social brasilero que inicia ese proceso y ahora es senador brasilero. Bueno, yo estoy distendido. Con todo respeto, aquí tenemos al Huarque de Honduras, aquí a mi derecha. Bueno, yo les digo algo. No, él tiene su propia identidad. No necesita ser Huarque. No necesita ser Huarque. Él tiene su propia identidad. Sin lugar a dudas que ha sido una de las contrataciones más exitosas que ha tenido el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Yo inicio brevemente con la designada presidencial María Antonieta Guillén y esta celebración que hacemos hoy de los 200 días de clase. ¿Alguna vez lo habíamos logrado en la historia del país? Hace mucho tiempo. Creo que desde que volvimos al periodo democrático, con muy raras excepciones, nos quisimos acercar. Pero nunca se había hecho de una forma consistente como se ha hecho ahora. De hecho, en el año 2005 no llegamos ni a 100 días de clase, que fue producto de toda esa conflictividad y de ahí nos manejamos entre 160, 185, hasta 190. Pero ahora, este año 2013, creo que ha habido una participación sistemática de todos los actores para lograr esto. En primer lugar, la determinación del presidente Lobo, que le tocó iniciar en un momento muy difícil, de un nivel de conflictividad realmente muy fuerte, fue hasta con conflictos en la calle. Sí. Y el presidente, me recuerdo que me dijo algo cuando teníamos un momento álgido y me dijo, yo no voy a permitir que me venzan en la calle. La educación es en la escuela, en las aulas y vamos a ir construyendo y buscando formas. Pero luego, siempre mejorábamos un poco, pero no lo que se quería. Se han introducido cambios y él tuvo la decisión y determinación en base a los logros que el ministro Marlon Escoto había tenido en la Universidad de Agricultura en Catacamas. Y un día me dijo, mire, yo creo que el rector Escoto puede hacer una gran labor en educación y se puede enfocar en esto. Porque mire, en educación hay que, para mí, yo he tenido un poco de tiempo en esta área y hay que tener tres cosas. Hay que tener convicción, la convicción de que es lo importante en la vida, de que es la base para el desarrollo, para despegar, es algo que, inherente a la persona, que nadie se lo puede quitar una vez que la persona lo asume como un conocimiento, hay que tener determinación. Y la determinación es la decisión de tener claro que el bien de los niños, de las niñas y los jóvenes está por encima de todo. Y luego, un tercer elemento que para mí es fundamental, hay que tener corazón en educación. Porque si usted no tiene corazón, no comparte ese sentimiento, no tiene ese acercamiento humano con el maestro, con los alumnos. Hoy, escuchar a este joven, donde él, con mucha claridad, está contento de eso. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pese a todo lo que se ha dado hasta llegar hasta acá, de crítica, de esto, del otro, hoy la sociedad hondureña también tiene un aprecio mayor por los docentes. Porque antes, asociar docentes era asociarlo a conflictividad, asociarlo a cosas que no eran las más constructivas. Pero todo este conjunto de iniciativas, la ley fundamental de educación, que yo creo que marca ese punto de partida, de participación también, de integración de los padres, de la definición, en dónde están las prioridades, y cómo seguir avanzando, hace una diferencia. Y siempre, a veces dice, bueno, pero es que no es suficiente tener las aulas, pero cómo va a empezar todo lo demás si las aulas no están abiertas. Cuando el aula está abierta, el niño asiste, el niño tiene más horas lectivas de clase, tiene más espacio para desarrollar, hay más espacios también para que el maestro pueda conocerse cuáles son sus habilidades, destrezas, dónde hay que reforzarlo, dónde se genera esa relación también hasta afectiva con el maestro. Yo creo que ninguno de nosotros puede olvidar a un maestro que ha estado cerca de uno, que le ha puesto el alma, que ha dedicado su vida a darnos algo más. Entonces, ahí es tan importante. Y eso ha sido, y creo que el presidente, ahora que termine, va a dejar y sí va a haber hecho una diferencia. Porque tener 200 días de clase y superar esa meta es hacer que cada día la educación cuente, y no que cada día, más bien, porque las aulas estén cerradas, sea en detrimento de los aprendizajes. Muy bien, designada presidencial María Antonieta Guillén. Y en efecto, siento que hay que primar también la figura del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, con este logro. Yo recuerdo que el ministro de Educación pasó momentos bien difíciles en la relación con el gobierno y con el partido, pero el presidente fue uno de los principales protectores de Marlon Escoto. Además, es el presidente de la República, es el que delinea las políticas públicas y no puede dejar de desconocerse que lo que nos ha recordado la designada presidencial vale la pena multiplicarlo. Él tenía esa consigna, ese propósito, esa meta de que las aulas estuviesen abiertas como mínimo 200 días para los niños hondureños, para los jóvenes hondureños, y lo ha logrado. Y aquí tiene uno de sus arquitectos en ese objetivo, el ministro de Educación, Marlon Escoto. De repente alguna gente dice, cuánta laraca por esos 200 días de clases. ¿Qué representa 200 días de clases para el futuro mediato e inmediato de la patra, ministro Escoto? Bueno, muchas gracias. Gracias. Es más que 200 días de clases, eso sin duda. Los países centroamericanos, exceptuando Costa Rica, tampoco lo han cumplido. Eso significa que Honduras se suma junto a Costa Rica en el área centroamericana al cumplimiento de los estándares internacionales que piden mínimo 200 días de clase y que la ley fundamental nuestra también así lo recoge. Costa Rica, por ejemplo, establece 205 días de clase, como una forma de superar la meta, el estándar internacional. Hay otros países, 204, siempre ponen un día más. Honduras dijo 200 días de clase. Estuve en Panamá, en el sexto Congreso Internacional de la Lengua Española y tenía que hablar sobre educación, sobre políticas públicas. Y lo primero que dije fue, quiero compartir con ustedes que Honduras este año va a alcanzar los 200 días de clase. Y estábamos en un evento en medio de intelectuales, en medio de críticos, Vargas Llosa y todos los que protegen el tema de la lengua española. Y el auditorio me aplaudió. Y la ministra de Panamá era la que dirigía la mesa, era la coordinadora de la mesa de discusión. Dijo, llevo cerca de 35 días que me han cerrado las escuelas. Y Panamá, en términos de inversión en Centroamérica, en los últimos años es el país que más dinero ha invertido. Entonces, ese equilibrio entre tener el aula abierta, la inversión en infraestructura, la adquisición de textos, la actualización de los profesores, es un equilibrio permanente. No se puede esperar que Honduras salga de los problemas socioeconómicos para después educar. Tiene que educar en medio de las limitaciones. Pero yo le puedo dar cifras. En educación media, por ejemplo, este año, cerca de 35 mil estudiantes ya no van a aparecer como reprobados, como aparecieron el año pasado. En educación básica, cerca de 50 mil estudian niños y niñas que tradicionalmente aparecían reprobados. Este año las tendencias dicen que estos niños se incorporan en los niños que avanzan. Entonces, si usted suma en los niveles, estamos hablando de cerca de 100 mil niños, niñas y jóvenes que avanzan en un proceso. ¿Sabe qué significa? Que 100 mil niños, niñas y jóvenes, no logren avanzar a tercer grado, no logren avanzar a segundo de bachillerato, no logren terminar la educación secundaria. Son 100 mil niños, niñas y jóvenes que van a ser parte de otras iniciativas que no siempre son las que queremos en términos sociales. Entonces, cuando usted va sumando 80 mil, 100 mil niños que van avanzando, y lo hacen cuatro años, usted está hablando de una masa de población que tendrá una incidencia en la familia, en la sociedad misma. Entonces, eso es lo que hay que ver a mediano y largo plazo, que el hecho de que las escuelas estén abiertas, que superemos los 200 días de clases, permite que en promedio el sistema educativo hondureño se haya recuperado en un 8% en comparación al año anterior. Ningún país crece en rendimiento académico 8% en un año, y Honduras no lo hará siempre. Después tendrá crecimiento de 2, de 3, y se va a estabilizar. Pero ha dado un estirón suficiente como para decirle a las metas EFA, por ejemplo, que tanto hemos estado luchando por años, que este año ya cumplimos la meta que debíamos cumplir en el 2015, con los porcentajes de 77% en promedio para matemáticas, 78% en promedio para español. Esas metas que se cumplen en 2013 tenían que cumplirse para 2015. Significa que nos quedan dos años de trabajo como para decirle al mundo, Honduras cumplió con este compromiso con los niños y las niñas de darles educación de calidad. Estos cientos días de clases es más que simplemente tener las aulas. Hay otros impactos positivos. Y de eso vamos a hablar. Son las 7.23 minutos. Quiero en este primer segmento que hablen todos mis invitados. Me están diciendo que tengo que ir a una pausa comercial, así que les voy a pedir solo en este segmento brevedad a doña Cristian Gunduate de UNICEF y también al profesor José Baide, director de la Escuela Normal Mixta y otra participación del joven Johnny Roberto Murillo. Cuando hablaba el ministro, el no tener 200 días de clases, ¿qué implica eso? Pensaba. Si eso se vuelve sistemático, como hasta ahora, más adolescentes embarazadas, más madres solteras, más niños en el campo sin la posibilidad de estudio, ¿cuánto significa para la niñez? Pero, ¿cuánta repercusión negativa el no recibir las clases como ahora se está haciendo en el país, señora Munduate? En efecto, Renato, yo quiero empezar diciendo que la vida de un niño o de una niña se desarrolla en tres espacios, en su casa, o sea, su hogar, en su comunidad y en la escuela. Si uno de estos tres elementos falla, hay pocas posibilidades para que los niños puedan desarrollar su potencial. Así es que el hecho de que hoy las puertas de la escuela estén abiertas, por supuesto, lo que la mayoría de nosotros sabemos, se le garantiza al niño que pueda aprender y que tenga oportunidades para su futuro desarrollo e inserción en la sociedad. Pero, por el otro lado, yo solo quiero rescatar que la escuela por excelencia es un elemento que protege a los niños, principalmente en un contexto en donde el tema de violencia e inseguridad lo primero que busca son jóvenes y jovencitas adolescentes. Cuando los niños y las niñas y los adolescentes están en las calles porque no están en su casa o no están en la escuela, el riesgo de ser capturados, el riesgo de ser reclutados para actividades ilícitas es mayor. Claro. Profesor, ya hablaba usted que su rostro expresa satisfacción por estos 200 días de clase y esta escuela normal mixta es testigo de ello. Así es, Renato. En el año 2012 perdimos más de 40 días de clases, pero en un momento determinado el consejo de maestros, los padres de familia dijeron, basta ya, hasta aquí. Tomamos las instalaciones, los maestros hicieron grupos para venir a dormir a la escuela y garantizar que el siguiente día hubiera clases. Los padres de familia nos acompañaron en eso y por eso este 2013 tenemos una enorme tranquilidad. Hay que también entender a la dirigencia estudiantil que ha sido comprensiva este año, ha sido tranquila y nos hemos llevado bien en las relaciones que existen entre dirigencia estudiantil y dirección de la escuela normal. Eso ha permitido que la institución esté, el día de ayer cumplió los 200 días de clase, y al 30 de noviembre vamos a cerrar con 226 días de clase. 226 días de clase. Récord, récord, yo creo que en todos los tiempos de la escuela normal mixta. Es, es un récord completo. Hasta en aquellos tiempos donde... Está en la historia. Hasta en aquellos tiempos donde los profesores primaban solo la academia y la academia y la academia y no las reivindicaciones. No estoy en contra de las reivindicaciones, no se me vaya a malinterpretar, pero ni en aquellos tiempos se logró este objetivo. Así es. Qué bien, qué bien. Ahora, todos nosotros en algún momento, por alguna razón, perdimos clase mientras estábamos los que tuvieron la oportunidad en el kinder, en la primaria o en la secundaria. y nos alegramos cuando nos decían hoy no van a haber clases. solo después, solo después cuando uno madura sabe, sabe lo que pierde al no recibir clases. Y para uno cuando estaba joven, adolescente, era una satisfacción que le dijeran no van a haber clases para la casa, decía uno, o para la cancha, jugar. Pero después uno madura y dice, no, eso no es conveniente. Pero ellos, esta generación de ahora es la que ha vivido con más intensidad la anarquía en el sistema educativo. Por eso la pregunta rápida para el joven Johnny Roberto Murillo, que es excelencia académica del tercer año de magisterio. ¿Cuán frustrante resulta llegar a un edificio educativo y ver los portones cerrados? ¿Cuán frustrante resulta que pasen 10, 15 días y ver que esos portones se mantienen cerrados y no se imparte clase? Johnny. Por supuesto, creo que hace dos años desde que yo entré aquí a la escuela, gracias a Dios venimos desde Olancho. Entonces, al igual que el ministro Escoto, para nosotros la educación es lo fundamental y cuando yo llegaba que decía profesor, hay clases, fíjate, hay clases y siempre con quienes nos comunicábamos era con los muchachos de los frentes estudiantiles que eran los que se tomaban las instituciones y eran prácticamente los que decidían cuándo abrir la escuela y cuándo tenerla cerrada. Pero desde en este año todo cambió. Yo al inicio tenía pensado participar en las elecciones del gobierno estudiantil para terminar con ese problema que teníamos de las tomas. Pero después me eligieron presidente del tribunal electoral estudiantil entonces dos años consecutivos gracias a Dios eso me permitió a mí poder poder tener la opción y poder hablar directamente con los candidatos y decirles esto está malo cámbienlo esto no debe seguir así. Muchas veces veníamos hablo en término plural porque hablo de muchos compañeros que si realmente queríamos educación llegábamos a la escuela la bandera colocada en el portón eso implicaba un gasto económico para nuestros padres y de remate como la estocada final no tener clases que eso nos llevaba a un grado mayor de ignorancia pero que este año todo ha sido superado entonces cada uno tiene planteamiento en sus metas las metas que uno se propone en la vida son las metas que va a llegar a cumplir a medida que vaya estudiando la educación es lo fundamental de cada uno de nosotros muy bien me alegra vamos a seguir profundizando contigo y otros estudiantes también de este logro que hoy nos satisface que hoy nos enorgullece a todos miren yo hace tiempo perdí el temor a decir lo que pienso también alguien mencionaba aquí la ley fundamental de educación yo creo que en el congreso también se la jugaron me permiten decir ese término yo creo que en el congreso también se la jugaron indistintamente de la oposición que hubo de las calles de las presiones y todo eso ahí se la jugaron también con la aprobación de esta ley fundamental de educación creo que los protagonistas de este logro que son muchos en el presente gobierno merece la pena el reconocimiento hay que decirlo así desde hace tiempo no se recibían 200 clases en el país no sé si alguna vez en la historia los recibimos pero esta vez sí esta vez sí y hay que mantenerlo ahora no nos vamos a quedar aquí solo aplaudiendo el logro no que viene ahora que viene ahora para darle más calidad a la educación ahora que garantizamos como mínimo 200 días de clase primero para mantener esos 200 días de clase para no volver a la anarquía para garantizar que las aulas como mínimo estarán abiertas 200 días al año para que los alumnos aprendan que debemos hacer para garantizar eso y que otros pasos debemos hacer para hacer trascender a la calidad la educación pública nacional esto después de la pausa les digo que en este momento veo al periodista Julio Ernesto Alvarado y dos ejecutivos de Paradigma que han venido aquí porque quieren hacer una denuncia los voy a escuchar cinco minutos inmediatamente después de la pausa comercial y luego retorno con este día de satisfacción cuando los jóvenes hondureños pueden decir ese año 2013 no lo perdí ese año 2013 no fue una farsa en la educación ese año 2013 no me aprobaron automáticamente al curso inmediato superior ese año 2013 realmente siento siento que aprendí la pausa y retornamos este segmento es presentado por Banco Atlántida Bueno hacemos una pausa en relación al tema de los 200 días de clases hoy casi a la una me llamó el colega Julio Ernesto Alvarado para decirme Renato quiero que por favor me dé un espacio breve ahí en frente a frente este martes porque he tenido un problema un incidente y uno siempre solidario con los colegas cualquier compañero Julio ¿qué fue lo que pasó? Gracias Renato y saludos a todos ¿verdad? de frente a frente en toda la república a nivel internacional quiero ir al grano he sido sorprendido con la presencia en pleno programa en vivo del noticiero Mi Nación en Globo TV por el señor Ibis José Alvarado que es también compañero de trabajo agrediéndome y con un instrumento metálico y después de llegar soberbio y decir ahora sí Juepe ya vas a saber quién soy yo y agarrate entonces yo estoy en una pausa ¿verdad? presentando un un reportaje y procede ¿verdad? yo no esperaba porque realmente no sabía que él fuera tan valiente para hacer lo que hizo entonces me dio con el metal y como pueden ver ustedes ya se ha rebajado un poco puede ver el golpe todavía tengo inflamado y este pues tuve la asistencia de mis compañeros ¿verdad? y de mis de mi seguridad que el gobierno a través del señor general Juan Carlos Bonilla me ha asignado precisamente producto de las amenazas ya esto es aparte ¿verdad? Paradigma es una empresa aparte con la cual yo estoy ligado porque hemos tenido una relación una alianza estratégica porque dentro de mi noticiero con el visto bueno del señor Alejandro Villatoro propietario de la empresa logramos ese acuerdo ¿verdad? para transmitir en nuestro noticiero las encuestas que se transmitieron por lo menos 29 de las que 28 colocaron a Xiomara Castro en el primer lugar y la última ante todo lo que ha pasado y ante todo el deterioro que se ha venido dando pues bajó y apareció con tres puntos abajo del señor Juan Orlando Hernández y de ahí vino la campaña ¿verdad? en contra de nosotros y a usted Renato tuvo aquí a los señores de Paradigma y ellos informaron sobre las amenazas incluso de muerte y para ellos como para mí y ellos pues se comprometieron a estar siempre conmigo y de hecho uno de ellos es mi abogado mi apoderado legal ¿verdad? porque pues la cosa fue terrible entonces anoche a las 6.20 6.30 se materializó la amenaza ya conmigo ¿verdad? porque la intención de ellos es deshacerse de Julio Ernesto Alvarado de Globo TV y de Radio Globo entonces la emprenden contra Paradigma que el background es Julio Ernesto Alvarado detrás de Paradigma estaría Julio Ernesto Alvarado ¿verdad? y hasta ahí es donde vamos y anoche pues ya el señor Ibi José Alvarado se lució ingresando a mi noticiero este y emprendiéndola entonces yo vengo a decirle al pueblo hondureño que yo no tengo nada que ver con los señores estos a quienes denunció y está demandando ya oficialmente la encuestadora Paradigma en una demanda parte en la que yo no tengo que ver pero que yo les apoyo porque ellos han sido muy generosos en proporcionarnos la exclusividad de la transmisión de las encuestas el problema es la casa encuestadora entonces pues porque creo que soy yo porque se supone que usted es socio de Paradigma yo soy socio en esa en esa alianza estratégica no de propiedad porque yo no soy dueño de Paradigma y no he vendido a Paradigma como ellos han andado propalando que el señor Juan Orlando Hernández me la compró no dicen cuánto ni bueno tendrán que demostrarlo ¿verdad? muy bien bien Julio me pidió este espacio yo se lo doy es mi colega periodista lo conozco desde hace mucho tiempo desde que predicaba en la iglesia bautista del manchén conozco también a Ibis a sus compañeros de programa lamento lo que está sucediendo entre colegas y yo espero que que prime la la sensatez que prime la sensatez escucho durante un minuto al abogado Roger Ordóñez que es ejecutivo de Paradigma el 24 de octubre se dio a conocer la última encuesta de Paradigma y a efecto de esa publicación ha suscitado todos los hechos que a continuación Julio Ernesto ha dado a conocer al pueblo hondureño se materializó nosotros denunciamos públicamente por amenazas y lesiones que peligraba la vida de Freddy Ordóñez Flores Roger Ordóñez y Julio Ernesto y nuestra familia ayer el señor Ibis ya concretó esas amenazas y lesiones que fueron dadas directamente al licenciado Julio Ernesto yo pido a la población hondureña paz tranquilidad que no exista el odio ni el rencor en los hondureños es un evento democrático que vamos todos por lo tanto la paz y la armonía y sobre todo la solidaridad en los hondureños debe existir este 24 de noviembre y ese es el llamado que como comunicador social hago a todos mis colegas en el país sensatez ecuanimidad equilibrio prudencia 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 no vale la pena más lesiones no vale la pena gente herida no vale la pena gente muerta por favor por favor prudencia a todos mis colegas se los digo muy respetuosamente cada quien es libre de hacer lo que quiera mi rol aquí es ser un moderador para llevar la calma y la tranquilidad entre toda la población bueno muchas gracias Julio gracias Renato muy bien muchas gracias nosotros vamos a la pausa comercial y continuamos luego con el secretario de educación la designada presidencial la representante de UNICEF lo mismo que el director de la escuela normal mixta y más estudiantes hablando de este gran logro que ha tenido la patria como mínimo 200 días de clases en el 2013 este segmento fue presentado por Banco Atlántida este segmento es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno continuamos continuamos con frente a frente aquí desde la escuela normal mixta el presidente de la república Porfirio Lobo Sosa ingresa en este momento al edificio de la normal ya lo veremos y aparentemente va a compartir con nosotros aquí unos minutos va a compartir con nosotros unos minutos el frente a frente así que nos nos satisface la presencia del presidente de la república antes presento a la señora Carmen Martínez de la sociedad de padres de familia aquí a mi extremo derecho señora Martínez bienvenida buenos días muy bien me contaba usted que los padres de familia desempeñaron un rol muy importante en este logro de los 200 días de clase sin duda que el hecho que los padres se hayan acercado a los centros educativos sirvió para cohesionar esa decisión de la secretaría de educación de que fuesen garantes de que estuviesen atentos esta escuela normal ejemplo de ella nosotros vinimos el año pasado en dos ocasiones cuando la institución estaba tomada y luego el director me comentaba que los padres de familia que los profesores venían y se quedaban en la madrugada para asegurarse que el día siguiente las puertas de este centro educativo estuviesen abiertas ahí es donde yo creo en la participación activa viva y directa de la sociedad civil de los padres de familia cuando hay crisis pero también los padres ahora nos acompañan en las pruebas de evaluación no solo en la apertura de los centros educativos también nos acompañan siendo garantes que los textos lleguen a los centros educativos este año el 98% de los textos llegaron al destino final acompañados por padres de familia y por otras organizaciones en este tipo de acciones son las que nosotros creemos acompañamiento directo vivo en el momento que hay crisis y luego como lo dice la señora representante de los padres y madres de familia hoy celebrando disfrutando porque tenemos que hacerlo los hondureños nos cuesta alegrarnos nos cuesta celebrar y hoy celebramos los 200 días de clase y ese papel de ustedes ese rol de los padres de familia desde hace tiempo lo estábamos clamando más presencia más vinculación con el centro educativo más vinculación con los objetivos del hijo y mire usted mire usted el peso que tiene la presencia de ustedes señora Carmen Martínez sí fue un año muy difícil para nosotros los padres de familia pero también tuvimos la determinación de que nuestros hijos salieran adelante porque no era posible que vinieran alumnos y se tomaran el colegio hasta por la cafetería entonces tuvimos que tener ese rol el padre de familia para poder hacer que esta institución saliera adelante junto con los maestros tuvimos esa determinación y gracias a Dios hemos cumplido la meta de los 200 días que bien señora Carmen la felicito a usted y a todos los padres de familia de este centro educativo y de todos los centros educativos del país que actúan de esta manera ahora como darle continuidad a esto como evitar que el próximo año vuelva la anarquía como evitar que el próximo año de nuevo esos factores que indicen a impedir las clases se materialicen yo creo que eso es parte de ese apropiamiento que tiene que tener la sociedad misma y esto surge en poner orden o sea el orden que ha puesto el ministro inició porque no sabíamos cuántos maestros habían porque no teníamos claridad en las nóminas y al no tener claridad en las nóminas entonces siempre había maestros con pago maestros sin pago y todo eso generaba realmente esa anarquía la paz se empieza a construir cuando se viene y se pone orden y cuando se pone orden también en acatamiento y en cumplimiento de lo que la ley determina es decir el que no da clase pues no puede tener o el que no cumple o el que está desempeñando otras funciones entonces aquí el tema es que esta transición que viene de esta administración a la otra tiene que ser para superar esta administración nunca para retroceder porque retroceder implicaría un daño yo creo que ahí es donde todos los hondureños y hondureñas debemos empoderarnos de esa visión de ir siempre mejorando mire el ministro refería el tema de las metas EFA yo empecé trabajando en Ferema con el tema de las metas EFA esto fue en la administración de Maduro pero íbamos a pasos y alguien me dijo a mí una vez mire en el 2010 y 2011 EFA es ya imposible resignemos que el país no va a lograr que fue una ayuda especial que se dio para que el país mejorara pero ¿qué tenemos hoy? que estamos alcanzando aún antes del 2015 esos niveles y hay otro tema muy importante que la cooperación japonesa siempre lo decía los niños del sexto grado cuando van a primer curso o a séptimo grado no manejan conceptos no se le enseñan áreas y en parte porque el maestro no las domina entonces aquí viene la importancia también del proceso de evaluación docente no para castigar al docente todo lo contrario sino para reforzar aquellas áreas en las que tiene que ser reforzado yo creo que quien no piense en la educación creo que no tiene un espacio de ganarse la voluntad del pueblo hondureño el compromiso lo tiene que hacer todo quien sea gobierno del próximo año es la puerta de entrada a poder seguir progresando y adelantando siempre hablamos de los países asiáticos y esto no fue de la nada esto surge con una disciplina con una integración de la sociedad y la comunidad y yo creo que mire como funcionaria que estamos terminando yo le pediría a la sociedad en general a los padres de familia a los maestros que hoy están comprometidos que se sienten más estimulados porque están viendo los frutos de su trabajo y a los alumnos también por todo lo mejor que están no dejar que nadie haga retroceder lo que se ha llegado ni un espacio hacia atrás más bien ver cómo avanzamos tú has escuchado lo que ha dicho la designada presidencial Areli Sobeida Oyuela excelencia académica primer año de magisterio también ustedes deben poner su ocota para no permitir un retroceso en lo que han logrado este año tú has tenido suerte esto primer año era normal y no has visto portones cerrados ha recibido clases 200 días y antes no sucedía eso era frustrante ya escuchabas a tu compañero hace algunos minutos o sea que ahora el reto de ustedes es en democracia y con vinculación plena a los objetivos que quieren hacia un futuro mantener estos 200 días de clase como mínimo en este centro educativo y en todos los centros educativos públicos del país bien buenos días a todos un gusto en conocerlos a usted Renato Álvarez por invitarme a su programa y bien con el tema de los 200 días de clases me siento muy orgullosa por el hecho de estar recibiendo los 200 días de clases gracias al ministro por ayudarnos y gracias a Dios este año hemos recibido los 200 días de clases en nuestro centro educativo nunca han estado los portones cerrados gracias a Dios y siempre bien y gracias a eso he tenido el pan de saber gracias a Dios claro eso es fundamental eso es fundamental mira cuánta alegría sentimos nosotros también ver a la universidad pública la universidad autónoma que todos los días se reciban clases es decir pese a los problemas que tenemos de toda índole pese a los problemas hemos dado un paso adelante ahora cómo trascender cómo trascender la impartición la garantía de la impartición de clases a una educación de más calidad brevemente ministro para ir a una pausa luego continuar escuchando a nuestros invitados porque ya está presente aquí el presidente Lobo quien nos acompañará por unos minutos en frente a frente bueno hay varias cosas todavía los 200 días de clases y las aulas abiertas nos deben permitir y obligar en alguna medida que Honduras por ejemplo reconstruya la infraestructura escolar le dé mantenimiento que Honduras pueda tener independencia en la elaboración de los textos en la reproducción de los mismos que puedan llegar en febrero el acompañamiento al docente con el proceso de evaluación con la capacitación que se está haciendo ahora más de 57 mil profesores están siendo capacitados en este momento en línea algo que nunca se pensó que Honduras los profesores tendrían esa reacción hacia la tecnología el primer diagnóstico que hicimos solo la mitad tenían o habían tenido la oportunidad de manejar una computadora hoy el docente entiende que evaluarse y capacitarse debe constituirse en una cultura permanente estos meses que falta trabajaremos con el respaldo del presidente de la república para apoyar más al docente para hacer más eficiente sus procesos esa incorporación que el docente debe tener los nuevos docentes cómo van a ingresar en las próximas semanas el pueblo hondureño conocerá el nuevo proceso de ingreso a la carrera docente estos jóvenes que se educan en esta escuela normal van a tener la posibilidad de ingresar a la carrera docente y no tendrán que ponerse en manos de inescrupulosos para tener un espacio en procesos abiertos transparentes que les permita valorarse que les permita recuperar la dignidad y la independencia de ser docente el centro del sistema de enseñanza y aprendizaje es el docente y si no hay un docente bien formado como lo hace esta escuela normal si no hay un procedimiento transparente para ingresar a la carrera docente entonces ese activo que es el más importante que el estado tiene que es un recurso humano no va a poder trasladar por mucha tecnología que tengamos por muchos buenos textos que tengamos no va a poder ser el catalizador el que envíe esa información y no solo información formación que debemos recuperar desde los centros educativos entonces estamos frente a esa gran posibilidad de hacer los relevos docentes de redireccionar de mejorar el nivel educativo de esta escuela normal sin duda pasará a ser como otras un centro de educación superior agregar cuatro años más de formación a los estudiantes obligatoriamente tendrá mejor nivel y mejores condiciones darle el rostro de que ser educador no es un simple empleo que ser educador es un reto tiene que tener vocación tiene que tener pasión y obviamente los beneficios salariales y laborales son compatibles si las aulas están abiertas porque se genera un efecto de tener producto yo doy esto entonces merezco tener un reconocimiento pero hasta hace poco la balanza de salarios y empleo estaba pesando mucho más que el derecho a la educación de los niños Honduras tiene la suerte de tener una universidad pedagógica para formar docente de tener escuelas normales para formar docente otros países no lo tienen tenemos recursos humanos y ya el producto interno bruto nuestro parte de ello se dedica a la educación y lo admitimos como tal pero lo debemos hacer más eficiente podemos hacer más con lo que tenemos actualmente muy bien ministro bueno ya ya está aquí el presidente lobo saludando ahí a los colegas periodistas y a la gente que está aquí en la escuela normal mixta profesor baile ya había estado aquí el presidente lobo si estuvimos con él en la entrega del bono 10 mil a más de 5 mil personas ya estuvo en una ocasión nos prometió ver un proyecto que tenemos aquí de embaulado de la quebrada pero no tuvo tiempo porque en medio del saludo y el abrazo de los estudiantes no se pudo bueno está llegando aquí el gobernante hay como ustedes comprenderán bastantes personas producto de que aquí se desarrollará el consejo de ministros así es verdad efectivamente después de este programa a las 8 y media como es usual estaremos desarrollando nuestro consejo de ministros y el tema central será justamente estos 200 días de clase y la relevancia que tiene la educación en la vida del pueblo hondureño bueno aquí está el gobernante ella es una madre de familia de las poderosas aquí en esta en este colegio la doña cristian presidente bienvenido buenos días y ya le digo ella es excelencia académica primer año primer año aquí en este colegio y el primer año debuta sin haber perdido un día de clase que le parece bueno muy bien extraordinario y ella es una madre de familia que jugó un rol muy importante para que se mantuvieran abiertos los portones como mínimo 200 días en este colegio el dato dice que cuando uno mira el tema de honduras de lo que se ha logrado en este tema de educación para mí decir hoy estamos en los días 200 de clases y faltando todavía un periodo para poder ir más allá creo que hablamos con el ministro que estamos vamos a llegar como a los 215 días de clase que yo recuerde nunca se había logrado es decir y en esto hay varias cosas que hay que ligar siempre recuerdo lo de María Antonieta cuando antes de iniciar el gobierno ya iniciando el gobierno todos los temas de educación luego viene el congreso con la nueva ley de educación que ojo con esto porque le da profunda participación a los padres de familia a los maestros líderes de la comunidad e incluso las iglesias entonces se acerca más la educación a la comunidad y ahora no solo es los niños no están solos ya los padres entienden que tienen que estar defendiendo a sus niños y eso es así y es fundamental ligar esto Renato con otro tema que no hay que separar lo que es el tema del plan de nación y cada zona cada región debe hacer que se respete el derecho que tienen los niños y las niñas a la educación y Cristian que nos ha ayudado mucho en todos estos temas sabe que para nosotros pues es primero el interés como es un derecho que tenemos un compromiso de nación el derecho de la infancia de los niños y los adolescentes debe de respetarse y un ministro que ha tenido pues también la valentía de enfrentar la situación ¿Cómo fue que lo escogió? ¿Vale la pena hacerle un homenaje aquí al doctor Marlon Escoto? ¿Usted lo pensó? ¿Se lo sugirieron? ¿Lo conocía? Háblenme de esas interioridades mire conocí al ministro Escoto en la Universidad Nacional de Agricultura porque yo estuve en la universidad yo conocí la universidad hasta en Catacama y el ministro llega ahí creo que tenían como 450 alumnos ojalá sea entonces yo fui a la universidad y pude ver cómo había mejorado la universidad no únicamente aquí los temas son académicos son temas de inclusión por ejemplo la universidad tiene hoy digamos representantes de todos los municipios de Honduras además tiene también representantes de los diferentes pueblos nuestros pueblos indígenas y afrohondureños y además mire cómo había mejorado en el tema académico también y este es el hombre y hablé con él nos pusimos de acuerdo y lo que él me dijo bueno déjeme trabajar no hay problema empújale y bueno aquí estamos muy satisfechos ha tenido la decisión la valentía de enfrentar esto y claro que ha sido un tema medio complicadito porque a veces yo he hablado con un periodista afuera a veces la gente el gobernante tiene que tomar decisión pueda que gusten pueda que no gusten pero uno se la juega a ver cuál es el resultado y en este caso lo que se ha hecho en educación más que importante no digo para Pepe Lobo para Honduras ya porque bueno los gobiernos hacemos lo que podemos pero en este caso en educación impresionante lo que se ha avanzado además otras cosas ligadas imagina que ya estamos hasta para poder permitir permitir que los que están ahí detenidos que guardan en prisión puedan tener acceso a continuar su educación que también hay un implícito un mucho mecanismo de rehabilitación están todos los programas de poder accesar a la educación los adultos mayores bueno hasta con la iglesia católica hay un programa interesantísimo ¿cuántos tienen ellos ahí en formación? 60 mil tienen 60 mil yo creo en vía digital digámoslo así lo cual es una gran oportunidad porque no todo el mundo puede estar presente en un aula bien yo no quiero hacer ninguna pregunta que no sea los 200 días de clase porque no quiero que esta fecha sea opacada por nada así que vamos a aprovechar la presencia del presidente y de todos los invitados para seguir hablando de educación pese que hay otros temas y me pica la lengua por preguntar pero yo creo que hay que saberse controlar y primar lo importante y esto es importante ustedes de nacionalidad guatemalteca doña Cristian y ve con una mentalidad un poco más fría lo que está pasando en el país a mi me gustaría hoy que cumplimos 200 días de clase en el nivel educativo público que siente hacia el futuro donde observa las debilidades de que esto no pueda continuar o que fortalezas tiene esto como para que no retrocedamos nunca más los hondureños en solo impartir 100 días de clases al año porque eso si sería trágico se lo anticipo se lo anticipo que mi corazón me dice que sería trágico volver atrás como hacer la visión externa que piensa para darle continuidad a esto y mantenerlo por siempre en el país como una herramienta de desarrollo vamos a la pausa ahora con la presencia del presidente de la república continuaremos con frente a frente este segmento fue presentado por banco de occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno continuamos aquí desde la escuela normal mixta en este importante día para la educación nacional doña cristian munduati la representante de unicef en nuestro país desde la comunidad internacional desde las entidades como naciones unidas como ven esto y donde puede estar el talón de aquiles o de que fortalezas hay que agarrarnos para no revertir y no volver atrás con este tema de la educación y garantizar 200 días de clase como mínimo el rol que van a tener la sociedad civil humanitaria la sociedad presidencial los padres de familia las organizaciones que ya están estructuradas y funcionando alrededor del derecho a la educación medios de comunicación con un papel muy importante de dar seguimiento para que se sigan avanzando que no se detengan los logros ya alcanzados y principalmente que no se reducen pero me parece que el principal papel lo van a tener las próximas autoridades del gobierno y ahí pasa por un elemento principal que quiere decir tener la voluntad política de sostener y de apostar y de priorizar a la educación de los niños ¿qué pasa definitivamente por una adecuada administración por una política administrativa eficiente transparente en donde definitivamente pues se le reconozca al maestro el papel fundamental que tiene en la educación de los niños en donde se continúen superando estos temas que más van en el ámbito laboral pero que en donde prive la prioridad de educar con eficiencia y con calidad a los niños y como digo se logra si se tiene la voluntad me parece que las próximas autoridades también tienen un reto enorme porque la línea de base el punto de partida con el que van a arrancar es un punto de partida alto mantener y aumentar los 200 días de clase elevar el rendimiento escolar fortalecer las capacidades magisteriales y de ahí seguir invirtiendo por la educación no es que no hayan en el país gente como el doctor Marlon Escoto pero yo soy uno de los hondureños de los tantos hondureños que aboga porque él continúe al frente de la Secretaría de Educación como ya les dije que perdí el temor a decir lo que creo y lo que siento insisto me uno a ese grupo de hondureños que creen que este hombre debe continuar al frente de la Secretaría de Educación no porque no existan otros hondureños hombres o mujeres como él con el conocimiento con el talento y con el liderazgo como él pero bueno ya está aprobado solo tiene como dos años de estar al frente de la Secretaría no vendría mal darle continuidad a esto que hemos logrado profesor Baide señora Carmen Martínez y joven Johnny Roberto Murillo pocas veces se tiene la oportunidad de estar con el presidente de la República con una designada presidencial con un secretario de Educación con una representante de un organismo internacional como Doña Cristin que es la representante de UNICEF en nuestro país para decir lo que sentimos para decir lo que sentimos más allá del agradecimiento por el logro que demandan ustedes ahora que hemos logrado esta meta por lo menos garantizar 200 días de clase comienzo con el director de la Escuela Normal Mixta el profesor Baide sigo con la señora Martínez y luego con el joven Johnny Roberto Murillo gracias Renato hay situaciones que hay que considerar que los 200 días de clase es un éxito indiscutible del sistema educativo nacional de las autoridades de nosotros como directivos de una institución de los alumnos de los padres de familia pero hay otros factores que hay que considerar hay otros factores como por ejemplo hoy nos estamos en decadencia la matrícula gratis presidente nos ha afectado enormemente hay que buscar la forma de cómo ayudarle a las instituciones educativas porque estamos viendo de las pocas ingresos que tiene una institución también hay que tratar de ayudar en los proyectos esta institución es grande esta institución tiene muchos elementos valiosos pero además tiene carencias si observamos el techo el techo está derruido tiene 40 años ya el encielado el tejado el problema de infraestructura exactamente tenemos que el presidente la vez anterior nos iba a ir a hacer un recorrido por la escuela y ver la quebrada que nos da un problema de contaminación de delincuencia lastimosamente es un proyecto que debe hacerse y una dotación de libros a esta biblioteca para que los alumnos tengan más fuentes de consulta y sus palabras si bien es cierto le sirven a él por lo que resta de su gobierno para hacer algo más pero más le sirven a los que vienen más le sirven a los que vienen cómo conseguir fondos para la infraestructura de las instituciones educativas públicas y en el caso suyo señora Carmen Martínez qué demanda en lo que resta de él y para los que vienen pues nosotros como padres de familia les quisiéramos decir a las autoridades que necesitamos un comedor porque hay muchos alumnos que vienen desde muy largo sin comer sin sus cosas necesarias entonces tener de cara a estos también a estos alumnos que son como excelencia académica verdad y ese comedor infantil nos ayudaría para que estos alumnos sigan en el proceso de con más ganas a los 200 y más días todavía de clases son problemas comunes acá a casi todas las instituciones públicas del país son problemas comunes el comedor problemas de infraestructura brevemente cuánto requerimos en inversión para la infraestructura de nuestros edificios educativos aproximadamente bueno se necesitan cerca de 11 mil millones de lempiras 11 mil millones de lempiras actualmente hay 3 mil millones en proceso unos se están ejecutando en occidente y los otros están en procesos administrativos para iniciar en los próximos meses pero lo importante es que ya sabemos dónde están los centros antes ni siquiera sabíamos cuántos centros habían menos dónde estaban y menos en qué condiciones estaban hoy cualquier gobierno puede decidir iniciar la reconstrucción por los centros educativos que están en peores condiciones y lo puede hacer por municipio por departamento por región de plan de nación o en el contexto nacional eso ya está contabilizado y permitiría a los próximos gobiernos ir haciendo los compromisos para saldar una deuda de casi 15 años que la Secretaría de Educación no tenía control en la mejora de la infraestructura escolar Johnny la educación del país se enfoca en dos grandes aspectos en un aspecto formativo académico y en un aspecto de personalidad cómo expresarse ante las demás personas cómo conocerse a sí mismo creo que los maestros están capacitados totalmente pero también necesitamos la parte material que se mantenga en las aulas de clases abiertas y cómo vamos a lograr eso vamos a lograrlo teniendo la infraestructura necesaria teniendo la participación no sólo del personal directivo de las diferentes instituciones del país sino también del personal humano que tenemos como estudiantes hoy en día en la escuela nosotros como parte de nuestro proyecto de promoción comunitaria hemos realizado diferentes proyectos de infraestructura cada proyecto nos anda costando aproximadamente 10 mil a 15 mil empiras como estudiantes nuestros padres no tienen el suficiente recurso económico para poder satisfacer todas estas demandas que tenemos como estudiantes creo que ese es el rol fundamental que debe jugar el gobierno de la república tratar de que este dinero no salga del bolsillo de nuestros padres porque es bastante difícil sino que la infraestructura se realice de acuerdo a lo que ellos tienen planificado de lo que está tratando de lograr claro el presidente luego está por concluir su administración será muy difícil materializar todo lo que demandan los colegios y las escuelas públicas del país pero bien lo que se puede hacer bienvenido yo ocuparía este momento que los he escuchado a ustedes alumnos en representación de los alumnos de los directores de los padres de familia el consejo del presidente la sugerencia del presidente del país en función de su experiencia al próximo gobernante hombre o mujer para mantener esto y para darle continuidad a esto que no se nos caiga lo que hemos logrado hasta hoy bien Renato a veces uno se pone a dimensionar el tiempo la capacidad financiera del Estado y por favor es importante que nadie olvide el tiempo que quedaron debiéndonos ahí es decir el tiempo que tardamos en que Honduras se reinsertase de nuevo a la comunidad internacional se ha logrado un proyecto importante con la Unión Europea muy importante porque es con la participación comunitaria pero cuando iniciamos con la Unión Europea poder trabajar hasta en el 2011 a finales es decir tiene casi dos años de gobierno que se complica un poco lo que son los financiamientos y todo lo demás ahora ve usted aquí hay que ligar todo esto hay muchas cosas que hacer hay muchas pero la cosa más importante que hay que ver es el tema humano en lo que significa recuperar la autoridad del Estado sobre lo fundamental que es poner orden en el sistema en el sentido de que se respete el derecho de la infancia de los niños y de las niñas y de los jóvenes a tener su educación ese punto primero porque de nada le sirve a usted pensar en que va a arreglar otros temas si no tiene el control en lo que se refiere a la administración es decir no puede estar la administración en manos del desorden porque entonces no le resulta y mire usted que interesante cuando iba por Honduras antes los maestros me decían mire presidente que el ministro para ver lo que me dicen ahora se sienten orgullosos de cumplir con su compromiso con quien con sus alumnos uno quiere al maestro y el maestro lo quiere a uno pero es un tema de orientación entonces liguemos esto a varias cosas bueno bono 10 mil que ha significado el bono 10 mil había que hacerlo o no había que hacerlo ha habido una gran discusión ahí que a la gente era mejor enseñarle a pescar que no sé cuánto un momentico hay municipios como Dolores de Jintibucá cuando yo lo conocí 83% de niños desnutridos puede aprender un niño desnutrido igual que uno que está bien alimentado todos sabemos que no entonces primero había que ayudar a las familias y este programa quiero decir que ya María Antonieta hizo gestiones ya logramos el primer financiamiento del ¿Vidas o de quién es? ¿Vidas y Banco Mundial 112 millones? ¿Vidas y Banco Mundial 112 millones para que el siguiente gobierno no tenga problema en continuar con el programa digamoslo así claro que es una decisión del próximo gobierno pero esto debe seguir porque también la alimentación mejor para los niños ha significado lo que es el tema de que puedan estar en mejores condiciones para aprender incluso y está demostrado eso que ha mejorado los índices en relación con el tema del bono 10 mil una evaluación que hizo la Universidad de Chicago nos dio importantes resultados de este programa entonces como que que todo va ligado entonces ¿qué hay que hacer? cuando ya logramos que se respete el derecho de las niñas y de los niños ya logramos eso y de los jóvenes y la infancia ahora viene y hemos hecho todo lo que se ha podido dentro del marco del tiempo que hemos tenido para poder avanzar en otros temas quedan bastantes recursos para infraestructura escolar que queda igual que lo que yo comparto con aquí con el joven Johnny Johnny Roberto temas importantes por ejemplo en esto de la educación ¿qué tipo de educación tenemos que hacer? y es un tema que hemos hablado con el ministro cuando ya están los niños en clase ahora ¿qué vamos a hacer? aparte de lo que se haga sobre el camino pero hay que tomar decisiones como nación por ejemplo un tema ¿cómo está el tema de la solidaridad entre los hondureños? ¿cómo está el tema del orgullo de ser hondureños? o sea temas de liderazgo entonces tenemos que formar cada vez más líderes porque en esa medida tendremos lógicamente mejores gobiernos porque el gobierno no únicamente es el presidente es todo un equipo si no todos salen igual en todas las áreas entonces quiere decir que aquí tenemos algo que se ha avanzado que no se debe perder porque si se pierde lo que es el gobierno escolar entonces volvemos al mismo desorden y en el desorden nada avanza nada progresa o sea la gente a veces no relaciona el tema de que haya paz con que haya progreso para que haya paz tiene que haber progreso y si no hay paz en educación ¿cómo va a haber progreso? entonces creo que se ha dado un paso importante es nuestra contribución a Honduras al pueblo hondureño el siguiente gobierno debe continuar considero yo avanzando en este proceso y que logremos en no sé qué cantidad de años tener una mejor instalaciones para los niños para los jóvenes pero todo es un proceso que se ha iniciado y yo no quiero que perdamos como dice lo que hemos logrado hay que mantenerlo hay que defenderlo y esté en manos de los padres de familia de los maestros buenos directores como el maestro aquí Baide que ha sido un hombre siempre que ha hablado con la verdad y muy responsable o sea se ocupa eso el compromiso porque como él lo ha escuchado a él que él dice siempre mi compromiso con los jóvenes ese es mi compromiso fundamental esa es una misión entonces siento yo Renato que se debe continuar avanzando en infraestructura en los libros yo estoy aquí en el instituto con la quebrada por cierto no sé si vino el de FIS mire usted en la presencia de él lo llamé creo que estaba Edgardo Martínez en el FIS en ese momento si no me equivoco no sé cuál estaba el siguiente pero yo le hablé de aquí quedó el demandar el sábado mire usted como es la cosa me enojo con la burocracia y también yo le digo a la gente usen los medios porque los medios como les digo yo yo guardo en la vida las cosas agradables que es lo que los medios han hecho bueno que me critican es mi deber ético pero como me informo yo de muchos problemas porque la gente va a los medios denuncia a los medios y eso permite que el presidente se informe lo que no le dirían el del FIS nunca me reportó por ejemplo que no había venido con tanta cosa pero para que usted vea como es importante en cada ministerio que hay líderes que sean los que lleven adelante el proceso bueno pues hay que recuperar ese asunto de la quebrada hay que recuperarlo señor director hoy que está el presidente de la república miren voy a ir a una pausa comercial en esta campaña se ha escuchado algún criterio de los ocho candidatos a la presidencia sobre educación pero yo quiero plantear las cosas así sin ningún sesgo político hay algún sector de los maestros que creen que dependiendo de quien triunfe algunos de los beneficios que según ellos tenían en el pasado los pueden recuperar yo le tengo una pregunta al ministro de educación pública el doctor marlon scott cree el doctor marlon scott que se puede recuperar una plena y positiva relación con la dirigencia magisterial de honduras sin derogar nada de las cosas buenas que se han hecho en esta administración yo parto de esa premisa que hay algún sector que cree que se va a derogar la ley fundamental de educación que se va a volver aquellos viejos tiempos del imprema y tantas otras cosas si gana determinado partido político la mayor parte de hondureños estamos satisfechos con estos 200 días de clases y con muchos de los logros ejecutivos y legislativos que se han tenido en esta presente administración es posible mantenerlos sin deteriorar más la relación con la dirigencia magisterial o mejorar la relación con la dirigencia magisterial pasa por derogar todo lo que se ha hecho hasta este momento y que lo valora la comunidad internacional como bueno después de la pausa comercial ya en la parte final de frente a frente hoy desde la escuela normal mixta cuando en unos minutos en consejo de ministros este tema de los 200 días de clase va a primar será el tema central del consejo que presidirá el presidente de la república y que frente a frente se anticipa como uno de los grandes logros del gobierno y fíjense bien porque decir los grandes logros del gobierno ya lo van a sesgar políticamente algunos como los grandes logros del estado de honduras haber superado esa anarquía que prevalecía en la educación nacional y haber garantizado como mínimo este año 200 días de clases pausa y retornamos bueno ministro la respuesta bueno hay varias formas de aproximarse para hacer un análisis en ese sentido yo quiero partir de dos premisas que son importantes hace un mes y medio aproximadamente nos reunimos los ministros secretarios de estado de educación de iberoamérica en panamá y hubo una reunión con la internacional de educación que es la que aglutina los sindicatos de educación de iberoamérica y la propuesta de los sindicatos de la internacional de la educación un decálogo que se suscribió establece la nueva relación del sindicato docente con los estados obviamente la ministra de panamá que era anfitriona rechazaba abiertamente la firma del decálogo porque justamente en esos días panamá sufría un paro de labores docentes sin embargo la posición hondureña fue de apoyar ese nuevo vínculo que propone la internacional de la educación y apostarle porque en un futuro los gremios magisteriales o los sindicatos como se llaman en otros países cambien su relación y su vínculo con la sociedad los estados le dieron la posibilidad a estas instituciones tercerizaron la relación con sus empleados es como tener una empresa y no poder hablar con los empleados sino que tener otra empresa que es la que hace la relación entonces en esa tercerización del estado le da la potestad a un gremio que esté cerca de sus empleados termina manipulando termina desinformando y termina generando el caos por lo tanto Honduras en esa posición internacional estableció el compromiso y establece dejar el espacio para escuchar nuevas propuestas escuchar la reivindicación del sector agremiado del sector docente pero también le puedo dar otro dato desde que el estado de Honduras en este gobierno el presidente al que agradezco por la confianza de tomar ese tipo de decisiones decidió no reunirse más con el gremio avanzamos más rápido cuando el estado dijo no esta es mi responsabilidad el derecho que los docentes piden es mi responsabilidad no tiene por qué ser un tercero el que esté invocando y reivindicando tenemos que hacerlo nosotros al lado del profesor en ese momento avanzamos más se obtiene el control en algunos países los gremios magisteriales se dedican a la formación de sus compañeros a la instalación de congresos pedagógicos a la mejora cualitativa permanente como lo que estamos haciendo ahora evaluar capacitar permanentemente si ese enfoque si esa nueva forma de acercarse al estado de las organizaciones en un momento se consigue Honduras tendría muchas más posibilidades ahora hay que tener claridad en algo la actual dirigencia magisterial gran parte de ella se mueve por intereses estrictamente económicos y le doy un dato solo un dato y termino solo en cotizaciones docentes los gremios magisteriales reciben 600 millones de lempiras al año del cual no dan cuenta servicios de seguros de inversiones que no están reguladas por la comisión nacional de bancas y seguros todo ese gesto de aporte que el docente hace todos los meses no se ve reflejado en los beneficios que puede percibir sino al contrario se utiliza para como herramienta financiera tener incidencia política tener incidencia mediática y a veces hasta incidencia de presión fuera de los entornos admitidos de lobby que debe tener una institución entonces si esos recursos se capitalizan a favor de los que lo aportan estaríamos hablando de otras condiciones de otro tipo de relación yo estoy convencido que el tema salarial y laboral es compatible en la medida que las aulas están abiertas discutirlo y establecer mecanismos de entrega de productos porque el estado tiene que pagarle a alguien por un trabajo que no realiza y le doy un dato y con esto termino Honduras perdió en 10 años 600 días de clase ¿sabe cuánto se paga de salario cada día al docente hondureño? 30 millones de lempira desmultiplique usted 600 por 30 millones Honduras pagó 18 mil millones de lempiras en los últimos 10 años por un trabajo que no se entregó entonces no es un tema de dinero es un tema de eficiencia es un tema de transparencia y sobre todo de honestidad y de compromiso por las cosas que invocamos el derecho a la educación que tienen los niños convencidos también que con el mismo presupuesto que el estado designa a la Secretaría de Educación Honduras puede hacer más a favor de los niños y también a favor de los profesores la señora Muntuate sobre este tema tiene un aporte Sí Renato nosotros consideramos como UNICEF nuestro principal mandato es velar porque se garanticen los derechos del niño que en efecto hay oportunidades muy fuertes para que se vaya fortaleciendo ese diálogo entre las autoridades del sector educativo y la dirigencia y todo el gremio magisterial me parece que estamos entrando en una etapa en donde se está viendo con resultados muy concretos que si todos nos esforzamos si todos buscamos superar las diferencias todos ganan principalmente pues los niños están ganando en esta oportunidad y creemos que el próximo año si hay esa voluntad de todas las partes como ya decía anteriormente respetando los derechos laborales respetando el derecho a la educación de los niños eficientando como ya bien dice el señor ministro el sistema de gestión educativo me parece que hay una gran oportunidad para el país que hay que sostener muchas gracias señora Mundoate voy a la última pausa y me despido con un mensaje del presidente de la república al regreso